Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, llegaron a la Plaza de Toros de Albacete en carruajes de caballos. No le he pedido nada, todo lo que ella quiera. ¿Están nerviosas al verlo? Sí. Este es un día que estamos parados en el calendario para poder venir a disfrutar. Después visitaron el Cotolengo, la residencia de Asprona y el asilo de San Antón. Estamos muy felices y la gente también está disfrutando por ahora de nuestra visita y se enlora que la gente tiene esa alegría. Cabalgata que recorrió las principales calles de Albacete capital amenizada con espectáculos y grupos de folclore hasta llegar al ayuntamiento. ¿Y tú qué le has pedido a los Reyes? Pues le he pedido unos libros y pues algunos juguetes que me gustan. Una maravilla, los chiquillos, la ilusión que ellos tienen merecen la pena, esto es inolvidable. Pues me he pedido el Gran Turismo y unos auriculares. Recibimiento masivo también en el Ayuntamiento de Albacete, desde donde los Reyes Magos saludaron a todos los vecinos desde el balcón. Hemos venido después de un largo viaje desde Oriente para traer todos los regalos y que ningún niño quede sin regalos. Por eso es un orgullo el poder seguir haciendo esta tradicional cabalgata. 75.000 personas disfrutaron este jueves de la cabalgata de los Reyes Magos en Albacete capital. ¡Gracias!